Hola, hoy vamos a hablar sobre Leomin P Entonces, vamos a dividir este video en tres partes La primera parte sería un poco de su biografía En la segunda parte estaríamos hablando de tres cosas sobre las colegias escogidas que me parecen realmente asombrosas Y al último vamos a hablar sobre una pequeña reflexión que tengo sobre él Entonces, ya, para hablar un poco de su infancia, vámonos a The Lion Garden ¿Por qué vamos a hablar de The Lion Garden? Porque es donde Pei encontró una de sus primeras inspiraciones ¿Por qué The Lion Garden fue la inspiración de Pei? Bueno, respondiendo a esa pregunta Básicamente, las rocas fueron la inspiración para Pei Porque tienen una estructura y tienen huecos Y es algo no muy común No es algo como que estaría caminando por la calle y lo ves por la calle, ¿verdad? Entonces, ya habiendo pasado un poco de su infancia Vámonos a 1935, cuando Pei decide viajar a China y viaja a Estados Unidos Entonces, ¿por qué viaja a Estados Unidos y viaja a China? Buena pregunta Bueno, en primera decidí dejar China porque no la estaba pasando esto bien en ese momento a China Y aparte, para estudiar en la Universidad de Pensilvania Arquitectura, obviamente Entonces, bien, ya habiendo dejado de lado su video universitaria y su adolescencia Vamos a pasar a hablar a una de sus primeras grandes obras Y no es que lo diga yo, lo hizo el mismo Pei Vamos a pasar a hablar de Mesa Laboratoria ¿Por qué es una de sus grandes obras según Pei? Porque es la primera obra rural que él diseña Y es que está ubicado entre las colinas y con una superficie con elevaciones y muy rocosa Y aparte que tiene un valle hermoso al costado Entonces, bien, haciendo un análisis muy rápido de esta obra Podemos ver que cumple con los cinco puntos de la arquitectura moderna La historia sería la fachada libre y la terraza plana Ahora bien, Pei le gusta resaltar mucho lo que serían las figuras geométricas en su arquitectura En esta obra podemos observar que resalta el rectángulo, el cuadrado y el cilindro Un dato curioso sería que si vemos desde una vista aérea y ponemos un punto rojo Se asimila mucho a un juego de pinball Entonces, habiendo pasado ya todo eso Vámonos a lo que yo denomino el año negro de Pei ¿Y por qué el año negro de Pei? Bueno, pues en 1974 Cuando The Hank Building ya estaba terminado Podemos observar, antes de hablar de él, de que está estructurado por vidrios y por acero Entonces, ¿qué pasaría si los vidrios están mal colocados? Exacto, se empezaron a caer uno por uno Realmente yo no sabía qué serían en la posición de Pei Pero bueno, habiendo dejado todo eso de lado, vamos a hablar de una de sus obras The Y.N.F. Kennedy Library ¿Qué es lo interesante de esta obra? Hagamos un análisis muy profundo Vemos acá en el plano que está hecho por triángulos, por cuadrados y por un círculo La figura geométrica en la cual yo me voy a enfocar va a ser este cuadrado ¿Y por qué este cuadrado? Porque es donde Pei da el significado de la obra Recordemos que Pei siempre le da un significado a cada de sus obras Entonces, ¿cómo está estructurado este cuadrado? Está estructurado, como ven en pantalla, con vidrios y con acero Y si nos vamos, ahí hacemos un zoom en este acero Podemos ver que Pei trabaja el vacío con los triángulos chiquitos Y otra cosa, Pei utiliza mucho lo que aprende En este caso, esto de trabajar el vacío lo aprendió de Hank Bueno, ahora si nos vamos adentro en la librería Podemos ver que Pei trabaja mucho en lo que son los espacios libres y las limitaciones Eso lo vamos a poder observar en la mayoría de sus obras Ahora, vamos a pasar a hablar de Rock and Roll How to Fame Quizá una de las obras más conocidas de Pei y sin saber qué es de Pei Yo le denomino el Disneyland de los amantes de rock ¿Y por qué le denomino así? Porque un niño cuando va a Disneyland Usualmente no sabe quién fue el que ha estructurado todo ello O sí Entonces, vamos a hacer un análisis de la obra Como dije al inicio del video Pei siempre resalta las figuras geométricas Observemos un rato las imágenes y podemos ver y te resalta el rectángulo, la pirámide y el cilindro Ahora, ¿cumple con los cinco puntos de la arquitectura moderna? Sí, cumple con la ficha libre y la terraza plana También cumple con los siete principios ordenadores En este caso podemos ver tres de ellos La cual sería la simetría y el eje que podemos tener en este plano Y en este cilindro, la transformación Entonces, bien Recuerda que les dije que Pei siempre busca transmitir con sus obras Entonces, Pei no sabía qué significaba el rock'n'roll Entonces se empezó en el concierto, se empezó a escuchar música Y el concepto del rock'n'roll para él era energía Lo curioso de esta obra es que si vemos desde este ángulo el plano Podemos ver que el rectángulo cumple con el escenario Y la pirámide como si fuese el público Esto me ha recordado mucho de los conciertos que tenía mi pala y de Vic Dumbo Cuando nos adentramos podemos ver que trabaja mucho Como les dije, el espacio y las limitaciones con las escaleras eléctricas El primer piso siempre para Pei va a ser vacío Ahora sí, pasamos a hablar a una de las obras que a mí me gustan más La pirámide de Lu Entonces, a Pei se lo había contratado para rediseñar el interior de Lu Esto fue un escándalo porque los parisinos no querían que un extranjero toque la arquitectura de París Pero ese no fue el más grande escándalo Sino que cuando Pei propone armar una pirámide en medio de Lu Los parisinos explotaron Entonces bien, a mí siempre me ha gustado saber por qué de algo Entonces vamos a hablar un poco de Lu Vámonos a 1200 con el rey Philip Augustus Él empieza a construir el Luf, pero no como un museo Sino como una fortaleza para defender el país Luego, en 1589 con Catherine de Michi Se empieza a diseñar más el Luf, a construir un poco más Y Catherine de Michi lo que hace es construir un parque El parque que podemos ver a la sofá de ese Luf Y finalmente, en 1870 con Napoleón III se termina de construir todo a de Luf Pero en 1871 hubo un atentado, los congéneros se alzaron Y empezaron a quemar toda París, incluyendo a de Luf Y quemaron la entrada de Luf Es por eso que ahora se ve que es para el público Entonces bien, ya habiendo hablado un poco de Luf Podemos entender un poco la molestia de los parisinos Pero entonces, ¿cómo hizo Pei para convencerlos? Lo que hizo Pei es armar una maqueta en tamaño real y ponerla en medio de Luf Esto generó que las visitas suban y suban y suban Era sorprendente Entonces, haciendo el análisis de esta obra y hablando de sus dimensiones El ancho es de 35.42 y la altura es de 21.64 ¿Cuál es la estructura de esta obra? Es una piramía, como podrán ver Pero, ¿cómo está construida esta piramía? Está construida con pequeños rombos, las cuales forman grandes rombos ¿Cumple con alguno de los cinco puntos de la arquitectura modernista? Sí, realmente sí, tiene una fachada libre ¿Cumple con los siete puntos ordenadores? También, porque si vemos en esta imagen y la dividimos a la mitad Tiene un eje y tiene la simetría Entonces, si nos adentramos a Luf Podemos ver que Pei trabaja mucho lo que sería la inspiración También trabaja los espacios y los límites, como ya es costumbre de las obras de Pei También podemos observar en el interior que cuenta con tres diferentes salidas Una va directamente al buceo, otra se va para el parque de Luf Y otra se va para un banco X Entonces, ya estamos llegando al final de esta obra Y lo último que quería añadir es la piramía invertida Pei lo que buscaba era adornar de Luf por dentro, pero sin ocupar espacio Y es realmente asombroso, porque cuando tú te paras en medio y hay un sol Puedes ver cómo forma un arco iris en medio y es realmente hermoso Entonces, conclusión Pei trabaja mucho lo que serían las figuras geométricas, las resalta en todas sus obras También trabaja lo que son los espacios libres y las limitaciones Y también trabaja el significado de sus obras Una de las reflexiones que me dejó Pei es que siempre transmite en tu obra Siempre hace que la persona se sienta cómoda, como si fuese su casa Y es que es asombroso cuando ves a ellos disfrutando de lo que tú has hecho Y no importa realmente si no conocen que tú eres el arquitecto A la larga, un día irás a observar y verás que todos son felices con tu arquitectura Entonces, ese es el final del video Espero que les haya servido de alguna u otra manera Para conocer un poquito más de Pei Soy Christopher Jesus Salinas Hasta la próxima ¡Gracias!